¿Te tienes miedo en México? Me llamo Sorencia ¡Felixaron! 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 ¡FiИ! ¡Ay, ay, ay, ay! Ay, canta dolores, porque cantamos a la gracia de tu nido los corazones. Ay, no hay amor, mi amigo mexicano de Europa. Ay, canta dolores, porque cantamos a la gracia de tu nido los corazones. Les ganamos en la subterricente, les ganamos la medalla de oro, no pudieron con nosotros en Brasil, en los 2014. En los 2014, no pudieron, no pudieron, no pudieron. A Brasil o a México. Brasil no pudo con México. ¿A cuántos? Hacemos ahora, ahora, todos están bien. Tres cervezas a México, me voy a México. Yo, equipo verde pago. Tres cervezas, yo y tú. Hecho. Me voy a México. Yo amo, yo amo México. Yo quiero ir a México. Tres cervezas, mi y mi amigo. Y me dice, pago. Ya, ya live y ó, ya live y ó. Ya live y ó. married person, María. I'm a genauso, mayada. No. I don't know lo, no lo, no lo. No. No, 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 no lo.